Hola, soy Pedro de Fiesta Joven, estamos aquí en Picoco como todos los viernes organizando fiestas live. Son fiestas para niños de 12 a 17 años, fiestas sin alcohol, sin droga evidentemente. Y nada, estamos fomentando un poco lo que son las fiestas para niños de esa edad. Que no estén en la calle, se lo pasen bien en un ambiente bueno y vigilado donde no está totalmente seguro. Pues para el viernes que viene volvemos a repetir la fiesta del semáforo. Para el próximo haremos una fiesta con motivo de Halloween. La fiesta empieza a las 8 de la tarde y termina sobre las 1, 1 y media. Os invitamos a venir todos los viernes y aquí estamos, en Sala Picoco. Os invitamos a venir todos los viernes y aquí estamos, en Sala Picoco. ¡Gracias!